Hola, bienvenidos a Consejos de Amor por el Rey Mi Rey, mi Reyna, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenida a este video Piénsalo, pero ¿por qué no sabías nosotros? El video de hoy se trata de algunas cosas que no sabías de nosotros Todos sabemos tocar un instrumento musical Bueno, la balu no cuenta Le daríamos una demostración, pero estoy medio galvoso La segunda cosa es que una o dos veces al mes Los niños duermen con nosotros Cada mes dormimos el primer día del mes o el segundo día del mes Hacemos como una pijama Ay, son unos bebés Tercera cosa, permiso, déjeme, es mi momento de brillar Nos gusta ver películas comiendo golosinas todos juntos A cada uno cuando vamos a la tienda compra su golosina, lo que quiere Y cuando ya subimos al cuarto, ahí cada uno abre su golosina Nos peleamos a veces cuando hacemos los videos, mi reina Eso es verdad Es que a veces se enoja un poquito La balu traviesa Y el pollo no se graba las cosas Sí La reina es más brava que todos ¿Y por qué pusiste eso? Sí, la reina es la más brava de todos Yo puse porque quise dejar en evidencia en este video Si yo no pusiera orden, aquí todo sería un reino Aquí todo sería un felicidad ¡Chau! Sí, pues ya se me va a perder Ya se me va a perder Se acabó ¡Adiós! Número 6 El rey es el más pedorro de todos Pero sal para que te vean Eso no era ni siquiera un número Era una verdad Número 6 Somos muy molestosos entre nosotros Sí Siempre estamos molestosos Eso es verdad Número 7 Vamos juntos a una iglesia ¡Que viva Jesucristo! Número 8 Los fines de semana no se cocina en esta casa Nada Entre semana cocino yo Y el fin de semana no le gusta cocinar nada Y yo siempre cocino El sábado y el domingo nos toca ir a comer lo que nos gusta Y como mi papi y mi mami que nueve y te besan Edita eso Edita eso No tenemos editor Cuando arreglamos la casa siempre tratamos de arreglar todos o nadie, mi reina Más nadie que todos Mi mami es como que... Como que no arregla No Mi mami es la que más arregla Oye que bestia yo que te he dado todo Y mi papi se siente en el sillón a ver tiktoks No, que pena A trabajar A trabajar A trabajar Amamos el Nintendo Switch Amamos el Switch Señor que creó el Nintendo Switch Recibe usted un cordial beso de esta linda para mí Nos peleamos jugando Nintendo Switch La reina es bien picada para jugar videojuegos Profe, ay, ay, que digo profe Le quiere traumado a mi hijo, profe Mi mami es bien picada para un juego en especial que se llama Overcook Y el padre se pone a llorar Ay, ya no quiero, ya, tomen el control, ya no quiero Soy... Sí, porque es picada, pues Siempre está ¡Pare! ¡Aaah! ¡Aaah! Ya estoy ahí ¿Y de aquí? Siempre Ah, siempre cantamos en el auto Sí, siempre ponemos nuestras canciones favoritas en el auto Y cada uno nos vamos cantando y cantamos todos Nos demoramos años en escoger donde comer ¡Pum! ¡Sí! Es un martirio, mi reina Siempre pasa una hora y... ¡Ya! Profesora, ¿qué pasa? No sabemos qué escoger No sabemos No sabemos No sabemos 14 Todas nos bañamos diferente Por ejemplo, yo primero siempre me pongo el... El shampoo y de ahí el jabón Siempre me pongo el pantalón y de ahí el calzoncillo Y él se jabona Súper Y de ahí se acerca así a la ducha y se lava la cabeza El Polly vuelta, no se pone ni jabón ni shampoo ¡Qué bestia! Siempre son así conmigo Ya, Polly, apaga la cámara y vante a bañar Nos gusta armar rompecabezas con muchas piezas, mi reina Aquí hay una nota importante Que yo y el Polly siempre terminamos de armar Ajá Yo siempre armo todo y ellos terminan de armar La esquinita Y de ahí se olvidó Y cuando ya ve el rompecabezas casi completo Ahí dice, viene a poner la última pieza Y dice, ay, armé A todos nos gusta jugar fútbol Así que si ya saben Cualquier invitación Siempre somos la familia más joven Sí, los papás ya tienen 60 años Nosotros estamos ahí como 20 años No sé por qué será que siempre se nos... No, los papás de mis amigos Tienen de entre 30 a 40 y algo de año La juventud nos pertenece La mayoría de sábados los niños duermen con sus abuelitos Sí, la mayoría de fin de semana a veces se van a dormir con los abuelos, mi reina A todos nos encanta el tostado ¿Qué te gusta del tostado? El chicharrón Ay, el chicharrón Es buenazo, mi reina Todos comemos tostado y nos peleamos por el tostado y por el chicharrón Por el chicharrón Y si la va lo encuentra, si ella gana el chicharrón Se come Todos nos bañamos con música Bueno, entramos a la ducha y ahí le decimos Google, ponte un tremendo burrolón A todos nos gustan los perritos ¿Cómo se llaman nuestros perritos? Nomeo y nega ¿Qué raza son? Tienen patitas Tienen patitas, mi reina, eso es mi importante Es una mezcla Es una mezcla de la mezcla de la mezcla Pero tiene en su sangre Doberman, pinche ¿Alguna vez tuvimos un hámster? Tuvimos Que mi señor tenga en su gloria, carichino Un minuto de silencio, carichino Nos gusta viajar Sí, pero los que más viajan Por una vez que nos hemos ido así Siempre les llevamos, pero es bueno tener un tiempo en pareja Y llegamos a la playa En la playa ¿Te gusta ir a la playa? Vamos a viajar a la playa Conversamos cuando comemos El poli no conversa cuando comemos Uno le pregunta ¿Cómo te fue en el colegio, hijito? ¿Todo bien? ¿Qué tal las profes? ¿Qué tal la vida? ¿Qué hiciste hoy? ¿La U? ¿Aprendí la U? Siempre comemos juntos Sí Sí, eso es verdad Siempre comemos juntos Y también arriba traemos palomitas Y vi en una película No nos gusta dormir temprano Nos toca es otra cosa No nos gusta Cuando es feriado al menos Nos podemos quedar viendo películas Lo que sea Hasta la madrugada Dígalo, dígalo Suéltelo mi amor A mí no me gusta dormir Somos olvidones mi reina A todos en esta familia se les olvidan las cosas Por eso siempre que cuando salgo a clase Tengo que decir dónde A ver, cojí mi nochera Coges de la casa Y cuando se bajan al colegio Se olviden el carro Nos gustan mucho los juegos de adrenalina ¿Es así la montaña rusa, mi reina? Sí Llo bien Es divertidísimo Cuando se enferman uno Se enferma a todos Si alguien se debe enfermar en esta familia Mi reina nos enfermamos todos Y ya nos hicimos al dolor Y primero póngase yo caigo Luego cae mi niña Luego cae mi mami Y luego cae mi papi Sí, eso es del orden Ajá No dice el que sea chungas Sí Hasta mi hermanita que tiene 3 años Culpa a otros Pero siempre es el posh Pero más grande Y con una gorra negra Y completamente Exacto, con gorra negra Siempre es el posh Ya, pues tranquilo No entendemos, loco Esa es la vida A veces nos va Sí, mi papi Mi papi cuando maneja es así Suena un Es el motor Pues nunca te he subido a un auto Otra vez Fue la bala 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 Eso ha sido todo por el video de hoy Mi rey, mi reina Gracias por ver este video Esas son un par de cosas Que no conocías sobre nosotros Comente aquí preguntas Que nos quiere hacer Y vamos a estar respondiendo Tiempo Y vamos a estar respondiendo Estas preguntas Para el próximo video Así que ya saben Le mandamos un Abrazómetro Abrazómetro Y cari, Gina Nunca más me reinar Fue la bala ¡Gracias!